Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Kids. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, tú sabes que yo, te amo. Ayúdame Señor, tú sabes que yo, te amo. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo, si tan solo, pudiera oír su voz, si tan solo, pudiera acercarme a Él, libre. Libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Solo soy alguien que necesita, una mirada de mi Salvador. Salvador. Y si tan solo, tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo, si tan solo, pudiera ver su rostro, si tan solo, pudiera tocar tus manos, Señor. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado. Porque delante de Dios. Solo soy. Solo soy alguien que necesita, una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Levante tus pies y recibe con Dios. Recibe con Dios. Recibe con Dios. Oh, sí. Recibe. Recibe. Él está aquí, Él está aquí, recibe Oh sí, loco amigo, porque delante de ti Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Pronto querer, maestro, para ser liberado Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí, Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin Igual Levantalas y dilo conmigo Jesús 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 Nombre sin Igual Jesús 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 Nombre sin Igual Jesús Jesús Aleluya 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 Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Exaltado Señor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu de Dios Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu Santo Lleva este lugar con tu gloria El Señor levantó un hombre Que revolucionó la alabanza Dele la bienvenida a Juan Carlos Salmón Alguien tiene gozo 1, 2, 3, 4 Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Ay pero que mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Él está vivo Él está vivo Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Adorale Adorale Y esta noche Alguien puede cantar Junto a mi Nuestro Salvador Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guianza Nos mostró Que Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes Vendrá Anunciando Su amor Sobre los aires Dirá Que el tiempo llegó Los redimidos Saldrán Al llamado Del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Dios Jesús A ver, cántalo conmigo Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su confianza Su confianza Nos mostró Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes Vendrá Anunciando Anunciando Su amor Sobre los aires Dirá Que el tiempo Llegó Cuantos dicen Amén Y los redimidos Y los redimidos Saldrán Al llamado Del Rey Él vendrá Nuestro Dios Oh Él vendrá Nuestro Dios Oh Él vendrá Nuestro Dios Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Y Señor de señores Su nombre amada me viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Una vez más Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá 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 Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey Rodeado de gloria y majestad Te valentamos por nuestra alabanza Al Dios de los cielos Vestido de honor y autoridad Y te alabaremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Ley de reyes Con importe Es brillo fuerte Nadie como tú Nadie como tú Todo quedó atrás El Señor levantó un hombre Que revolucionó la alabanza Dele la bienvenida a Juan Carlos Hernández Hoy Él tiene gozo 1, 2, 3, 1 Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Él está vivo Ay, porque mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está vivo Cristo no está muerto Cristo no está muerto Él está vivo Él está vivo Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Él está vivo Adorame Y esta noche Alguien puede cantar Junto a Alguien puede cantar No hay nadie Nadie como tú No hay nadie Nadie como tú No hay nadie Que hagas las cosas que haces tú No hay nadie No hay nadie Nadie como tú Te saltamos Poderosos Proclamamos Tu grandeza Y tu poder Rey de reyes Omnipotente Castillo fuerte Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú El es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oiga El poderoso de Israel El poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirá Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oiga Nadie como tú 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 El poderoso de Israel 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 Confiar Confiar Que me hace vivir Y sentir No lo puedo entender Está en mí De todo amor No lo puedo entender Intenso amor Intenso amor Fuerza mayor Sobre mí Que me hace llorar Y reír Que me mueve a creer Y a confiar en ti Que me hace vivir Y sentir No lo puedo entender No lo puedo entender Está en mí Si has sentido el calor En la nieve O que el viento En sus alas Te lleve Si has sentido Las llamas Del hielo O has medido El tamaño Del cielo Algo así Es su amor Loco por mí Sin razón No lo puedo entender No lo puedo entender Está en mí El otro amor No lo puedo entender No lo puedo entender No lo puedo entender Intenso amor Fuerza mayor Sobre mí Sobre mí Yeah Que me hace llorar Que me hace llorar Y reír Que me mueve a creer Y a confiar Que me hace vivir Y sentir No lo puedo entender Pero está en mí Así es su amor Loco por mí Sin razón Sin razón No lo puedo entender Está en mí Sin razón No lo puedo entender Intenso amor Fuerza mayor Fuerza mayor Sobre mí Yeah Como un sello Clavado en tu pecho Que te da el calor Que te da el calor De su techo Que te busca Y te llena De besos Algo así Es su amor Loco por mí Loco por mí No lo puedo entender Intenso amor Fuerza mayor Sobre mí Que loco amor No lo puedo entender Intenso amor Fuerza mayor Fuerza mayor Sobre mí Que loco amor No lo puedo entender Que loco amor Intenso amor De mi Señor Intenso amor Fuerza mayor Sobre mí Eres tu amor Eres tu amor Y eres sobre mí Que loco amor No lo puedo entender Intenso amor Intenso amor Fuerza mayor Sobre mí Que loco amor Intenso amor Que loco amor Precioso Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, rey de verdad, exaltamos, príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida viste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, vamos Kovalo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, rey de verdad, exaltamos, príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida viste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, 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 oh. Levantamos, el todopoderoso, su nombre es Jesús. En todas las naciones de la tierra se ha exaltado el nombre de Cristo Cantamos Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Si Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Jesús levantamos Tu nombre En nuestras casas Con nuestras familias Declaramos que Tu eres el Rey de Reyes Señor Soberano Quien nos cuida, quien nos guarda Y por eso te podemos adorar con libertad Con alegría Porque Tu estás con nosotros Tu reinas en nuestras vidas Por eso declaramos y cantamos Y no nos cansaremos de decir Tu nombre es y será exaltado por siempre En el nombre de Jesús Señor Te amamos Tu nombre es y será exaltado por siempre Si tu nombre es y será exaltada por siempre Ahora di conmigo Tu mano me sostiene Repítelo Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tu me llevarás ¿Cuánto lo creen? Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tu me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tu me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús Que yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré Soy más que vencedor Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tu me llevarás Tu me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tu me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús Yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré Por siempre cantaré Soy más que vencedor ¿Cuántos más que vencedor eres aquí? Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Tu mano me sostiene Si tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria A ver, con las manos arriba Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Que se oiga todo pueblo Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria A ver, con las manos arriba Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Ahora todos los hombres Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Cuando lo crees Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Si tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria La última vez Dilo Si tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Tú me llevarás De rodillas Las angustias desvanecen Y la fuerza se renueva A postrarme A postrarme De rodillas En mi lugar secreto Yo recibo el poder Para vencer Aquí en tu presencia Aquí en tu presencia Encuentro esperanza Que me levanta Que me levanta Que me levanta Es tu ser De rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas Me rindo a ti Tú peleas mis batallas Guías mi caminar Esto sé que de rodillas venceré Vamos levantar tus manos Y comienzo a declarar la victoria es mía En el nombre de Jesús Te rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes Te rodillas Me rindo a ti Tú peleas mis batallas Y haz mi caminar De rodillas Ante ti Se abren los caminos Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas Me rindo a ti Me rindo a ti Tú peleas mis batallas Y haz mi caminar Esto sé que de rodillas venceré Música Música Sí Te rodillas Los caminos Yazo L auto Ya Cuques Choque Yo Ten ¡Gracias! Gracias Señor Tú peleas mis batallas Tus hijos se rinden Tus hijos esperan en Ti Ven, desciende Ven, abrázalo Solo Tú puedes abrir el camino Solo Tú puedes derribar Aquel gigante Yo me rindo a Ti Yo me rindo a Cristo De rodillas Ante Ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas Me rindo a Ti Tú peleas mis batallas Y haz mi caminar De rodillas De rodillas Ven, 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 ven Gracias por ver el video. Vamos aquí. Quiero escuchar un grito de júbilo de todo aquel que esté enamorado de Jesús. Quiero escuchar un grito de júbilo de todo aquel que esté enamorado de Jesús. Jesús, mi corazón captó su amor, su brazo se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, será mi corazón de paz, lleno de estoy enamorado. El dueño es de mi corazón. Eres para mí. Vamos. Eres para mí, rosa de jardín. Eres un Jesús de amor y mi verdad. Eres para mí, besote mi mañana. Eres un Jesús de fugio y tempestad. No puedo vivir, si no estás sin mí, siento que en mi ser no voy a existir. Estoy enamorado de Jesús. Mi corazón captó su amor, su brazo se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, será mi corazón de paz, lleno de estoy enamorado. El dueño es mi corazón. Hay un amor perfecto, un amor que es puro, un amor que jamás se abandona, y ese amor se llama a Jesús y a su nombre. Estoy enamorado de Jesús. Mi corazón captó su amor, mi corazón captó su amor, su brazo se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, será mi corazón, mi corazón, mi corazón de paz, lleno de estoy enamorado. El dueño es mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón captó su amor, mi corazón de paz, lleno de estoy enamorado. Porque yo es de mi corazón